A ti, que vea la mansión Insili. La princesa no puede quedarse sola. Organizaré un banquete para ella. También tengo mucha curiosidad por ella. Ayer luchó valientemente a la par de mi hermano. Escuché que la mujer domina en la espada como un guerrero. Al fin mi hermano encontró a alguien como él. Con permiso. ¿Madre? Dime. Si me lo permites, me gustaría ir a mi palacio. Geberhan, ¿cuántas veces tendré que decírtelo? Saca eso de tu cabeza. Te quedarás aquí conmigo. De ser así, me gustaría recoger algunas de mis cosas preciadas. ¿Y por qué quieres ir tú? Podemos enviar a los sagas a recogerlas. Me perteneció. Fue mi hogar, madre. Durante años. Tuve una vida feliz ahí. Con mi hijo y junto a mi esposo, de quien no me pude despedir. No esperaba que me pasara esto. Al menos déjame hacer eso. Al menos déjame ver mi hogar por última vez. Eso te pido. Está bien. Pero la Alessar te acompañará, querida. No esperaba que me pude despedir. Sultana, madre. Hasod Abashi. Estás junto a mi hijo hace mucho tiempo. Lo conoces bien. Eres encargado de su seguridad y la del imperio. Confía en ti más que en ningún otro. Nuestro sultán me ha concebido la labor más sagrada que a un hombre le han de otorgar. Y a pesar de eso, de que los traidores están por todas partes, dejaste solo a mi hijo. Si no estás cumpliendo tu labor, si no puedes proteger a mi hijo, ¿para qué estás aquí? Otro lo haría mejor que tú. Perdóneme, Sultana. No volverá a pasar. Silah Taraga. Recuerda cuál es tu posición. Siempre estaré vigilándote. Silah Taraga. Silah Taraga. No. No me di cuenta que estaba aquí. Fue una noche difícil. ¿Dormiste bien? Sí, gracias. Me preocupé. Si algo le hubiese pasado por mi culpa, no podría habermelo perdonado. No, eso lo digo yo. Si algo te hubiese pasado, jamás me lo habría perdonado. Enví el mensaje a Esther Hatun, Sultana. La están esperando en el albergue. Y también Jalil Pasha está ahí. Haz que el gran vizir también se entere, Hachi. Los espías del papa están por todos lados. Él debería investigar quién más está involucrado en esto. A sus órdenes. Además, estoy preparando el palacio en Uscudar para la princesa Faria, Sultana. Muy bien. Deberíamos celebrar esta noche. Mientras la princesa esté contenta, mi hijo también lo estará. Sultana. Viene la princesa. ¿Qué man que es, Mustafa? ¿Qué pasó? Sultana madre. Ha pedido de su majestad. Desde ahora, tendré el honor de escoltarla y protegerla, mi sultana. En otras palabras, me vigilarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía no me ha contestado sobre el ejército que le pedí. Claro. Entiendo que quieras vengarte de tu tío. Veo el fuego en tus ojos. Pero tal como te lo prometí, haré todo lo que yo pueda. Esa es mi tierra, majestad. Nadie puede conocerla mejor que yo. Si toma en cuenta mi voluntad y mi derecho, yo debería liderar el ejército. Eso no podrá ser. ¿Pero por qué no? Tiempo atrás, mi padre también lideró el ejército, Tomá. Quizás yo pueda... Ese tema se acabó, princesa. No permitiré que una mujer esté al mando de mis soldados. ¿Majestad? Bienvenida, princesa. Hija mía. Pero qué niña tan linda. Que Allah te bendiga. Que Allah también te bendiga, papá. Narin, llévala a sus aposentos. Estaba muy asustada anoche. No podía respirar. Me destruí en pedazos como ese barco, mi amor. Gracias, Ana, que te trajo. Que estás... aquí conmigo. No estés triste. Tranquila, Aisha. ¿Cómo lo hago? No lo puedo entender. ¿Por qué lo hiciste? ¿La princesa lo vale? ¿Por qué arriesgaste tu vida por ella? El peligro se acabó. Ya estoy aquí. No los voy a dejar solos jamás. No los voy a dejar solos jamás. ¿Dónde escuchaste eso? El harem no se parece en nada al lugar que te escriben Eso es lo que cuentan donde vivo Dicen que las mujeres se bañan con agua que surge de vertientes de oro Dicen que hay gigantes Y también magos Como si fuera la tierra de las maravillas Entonces prepárate ¿Por qué? Esta noche habrá una celebración que será mágica Y será en tu honor Ríndense ante a mí ¡Oíganme todos! Ahmed, quédate tranquilo No quiero que sigas gritando ¿Y tú qué estás mirando? Mejor llévatelo Venga conmigo, príncipe ¿Dónde has estado, Narin? Estaba preguntando por la princesa sultana Está disfrutando de la mansión Insili No lo puedo creer Y la sultana madre organizó una bienvenida para ella Vendrá al harem esta noche Quiero que prepares mi mejor atuendo, Narin Esta noche la princesa me conocerá No, no pueda luar esta noche La gran causa de la princesa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sultana Kosem, le agradezco por esta maravillosa invitación. Princesa Faria, bienvenida. Disculpe, Sultana. ¿Quién es ella? No la había visto. La Sultana Ayshe es madre del príncipe heredero. La primera mujer del sultán. La Sultana Ayshe es madre del príncipe heredero. La Sultana Ayshe es madre del príncipe heredero. ¿Cómo puedes ver, Faria? El harem no es parecido como te habían contado. Es cierto, no lo es. Es raro. ¿Qué te parece raro? El harem, Sultana. Yo nunca pensé que sería así. Siempre había escuchado muchas cosas, como si fuera una tierra de ensueños. No creas todo lo que escuchas, princesa. Inventan y mienten mucho. Pero es verdad que es una tierra de ensueño. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, mi Sultana? No hay otro lugar en el mundo donde puedas entrar como una esclava y terminar convirtiéndote en una Sultana con el mundo a tus pies. No hay otro lugar en el mundo y no hay otro lugar en el mundo a tus pies. Ordené que le prepararan el palacio de Uscudar, princesa. Ahí estará cómoda. Mañana ya estará listo. Si eso es lo que usted desea, Sultana, aprecio todo lo que ha hecho por mí. ¿A ti qué? ¿Dónde está Gebrehan? ¿Por qué no vino? Está en sus aposentos, madre. Triste. No quiso venir con nosotros. Tú quédate aquí. Yo iré por ella. No. No. Pero no miré. ¡Gracias! Narin, lleva al príncipe y a la sultana a sus aposentos. Hazlos dormir. ¿Le gusta nuestro palacio, princesa? Sí, por supuesto. Es hermoso. Si uno cae en su hechizo, es muy difícil volver a salir. Así que será mejor que nos acostumbre. ¿A qué se refiere? Creo que entendiste. No te hagas esperanzas con nuestro sultán. Si no quieres sufrimiento, muy pronto te irás de regreso a tu reino. No, no he venido a este palacio como una esclava sultana. No se preocupe, no caigo en el piso. Además, dígaselo al sultán Murad usted misma. Es el que no me deja ir. Viste a la sultana Aiche, ¿cierto? La primera mujer del sultán. Madre de sus hijos. No me gusta la manera en que te mira. Es evidente que no le agradas. Eso no me importa. El sultán Murad es el problema. Perdóname, princesa, pero creo que debes alejarte. Te encuentras en tal posición que si das otro paso, sería peligroso para ti y para tu familia. No digas eso, Nunu. En mi corazón no hay lugar para nada más que la venganza. Nada más. Y si es el sultán Murad, menos. Le pedí un ejército. Se negó a dármelo. Incluso se burló de mí por ser mujer. Nada más. Vamos. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Nada más. Ella no se puede ayudar. Mi sultán. ¿Cómo estás, Aisha? Tú estás aquí. ¿Cómo podría estar mal? Ahmed, ¿cómo está? Mi pequeño príncipe. ¿Está durmiendo? El príncipe está muy malhumorado últimamente. Es difícil. Pero siempre pregunta por ti. Porque te extraña. También yo. Tengo cosas que hacer que descanses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.